El día de ayer a las 11 de la noche, irrumpieron 3 personas armadas, encapuchadas, en calle Santa Fe, el 250, con el dato preciso de que había dinero en efectivo por un cobro de un seguro, de un accidente. Y bueno, luego de agredir y amenazar a los ocupantes del departamento, les sustraen cerca de 230.000 pesos. Estaba el dato absolutamente concreto porque amenazaban pidiendo ese dinero. Claro, es darle a destacar que el departamento está en forma interna, porque hay un pasillo, y abordaron en primera instancia al cuidador de los departamentos. Con él fueron hasta el departamento en sí, ya lo tenían signado, ya sabían cuál era y dónde estaba, preguntando por una persona. Y luego irrumpieron en el departamento, lesionaron a uno de los ocupantes, amedrentaron a la chica que estaba con un menor de edad, y lograron sustraerle el dinero que estaba en un bolso debajo de una cama. ¿Las personas estaban encapuchadas? ¿Tenían armas? Sí, sí, estaban armadas y estaban encapuchadas, sí, correcto. ¿Así que no hay manera de estas personas, han prestado declaración para poder reconocer quiénes eran las personas que fueron? Claro, en este momento se están recibiendo las declaraciones, igual con el estado de shock, no fue muy rápido, pero estamos testeando todos los datos que podemos recabar en cuanto a filmaciones y cámaras de seguridad y demás, incluso el entorno de las personas, evidentemente el dato preciso que surge debe surgir del entorno, ¿no es cierto? Por ese motivo no descartamos ninguna posibilidad. ¿Nombraron con nombre propio quién era la persona que había cobrado esto que se trataba de una suma de dinero importante? Claro, no con nombre propio, sino con un sobrenombre, evidentemente lo conocían y iban por ese dato. Y te muestran mucha confianza sobre quién se trataba. Claro, claro, evidentemente tenían un dato muy preciso y que aparentemente el dinero no lo tenía de esa fecha, sino lo tenía fecha anterior, es decir, no es que la transacción se hizo el día anterior, sino ya muchos días atrás y obviamente que de una u otra manera la información se filtra, ¿no? La mujer y el menor, ¿cómo están? No, están fuera de peligro, no tienen ningún problema, el masculino tiene una lesión en el cuero cabelludo, o sea, si bien fueron lesiones menores, pero obviamente el susto y el desagrado de esta situación no nos quita a nadie y es aconsejable no tener dinero en su domicilio porque pueden pasar estas cosas, puede pasar a mayores, ¿no?